Retoma la lectura de la guerra del Peloponeso de Tucídides en 868.3 Prostan hastu ocon he praxe, nomizdon uc han poteauton katato eikos ub holigarchias gateltein. Prolu te prostadena e peideper hupeste perenguotatos he pani detarton. Kai telamenes hotu hag nonos en tois sun kataluusi tondemon protos gen, haner ute heipein ute gnonai hadunatos. Hoste hap handron poloncai xuneton prakten to hergon uc hapeikotos kaiper mega hon prukorezen. Kalepongar gen ton hatenaion demon ep GTI hekatostoi malista hepeide hoi turanoi katelutesan eleuterias pausai. Kai u monon me hupekoon jonta halakai huperhemisu tukronu tutu hauton halon harkain hei otota proton. Epeide de he heclesiá jude nos anteipontos halakurosa sa tauta dielute. Tus tetracosius gede justeron tropoi toide esto buleuterion gesegagon. Hezandaten ai oipantes aiei hoimen hepiteikei hoiden taxei tohen dekeliai polemion geneka ep hoplois. Deuteron. Dei un gemerai kekeinei tus men me xuneidotas eiasan xosper heiotesan hapeltein. Toi dentei xunomo si aiei heireto jesukei me ep hautois tois hoplois al hapoten perimenein. Kai gentis genis tetai tois poiumenois. La bontas da hopla me hepitelepein. Triton. Hezandekai handrioi, kai tenioi, kai karustion, triakosioi, kai haigineton ton hepoikon. Hus hatenaioi hepemsan hoikesontas. Ep auto tuto hekontes en tois heauton hoplois. Hoistauta pro heireto tetarton. Tutondé diatetan menon utos geltontes hoi tetrakosioi meta xipidiu japanus hekastos. Kai hoi hekosikai hekaton met hauton helenes neaniscoi. Hois hekontu hetipu deoi keirurgein. Hepestesan tois hapotu kuamu. Buleta is husin entoi buleuterioi. Kai heipon auto is hexienai labusi don miston. Heperonde auto is tu hupoloipu kronu pantos autoi kai hexiusin hedidosan. Proton, hendetutoi toitropoi ete bule uden hanteipusa hupexelte kai hoi haloi politai uden genioteris don. Al jesukas don, hoide tetrakosioi heseltontes esto buleuterion totemen brutaneis te esponhauton hapeclerosan. Kai hoza prostus teus heucais kai tusiais katistamenoi esten jarken hekresanto. Justeron de polu eta laxantis testudemu dioike seos plen tuspeugontas hu kategon tu halkibiadu geneka. Ta te jala genemon katakratos ten polin. Deuteron, kai hendraste kinas hapekteinan upolus, hoi hedokun hepite deioi inai hupexai retenai, kai halus hedesan tusdecai metestesantu. Proste hangin ton lakedaimonion basilea jonta entei tekeliai hepekerekeu onto. Legontes janangeneai bulestai kai heigos inai autones pisi kai juketit toi hapistoi demoi malon xunkorein. Proton, jodeno misdon tempolin uk jesukasdein ut heutus uto tondemon tempalayan heleuterian para dosein. Jete estratian polengidoi espon uk han jesukasdein ut jentoi paronti panuti piste uon. Mehe juketi tarasestai jautus. Dois men japon tetrakozion jeltusin uden xumbaticon japekrinato. Prosmetapen psamenos de hekt peloponnesu estratian polen upoloi justelon, kai jautos tei hektes dekeliaas pruraii metaton jeltonton katebe prosjauta tateiketon jaten aion, jelpizas he taraktentas autus malon han keiroten ai espisin hei bulontai hei kai jautopoei han, diakton jendoten tekai hexoten katato eikos genesomenon torubon. Tongar makronteikon diaten kat jauta jeremian lepseos uk han amartein. Deuterun, hosde prosemeikse te jengus kai jhoijaten aiioi tamen jendoten ut jopostiun genikesan, tusde jipeas hek pemsantes kai merosti ton jopliton kai psilon, kai toksoton jandraste katelabon, autondi ato jengus proseltein kai joplontinon kai nekron jen kratesan, uto de gnuus hapegage palinten estratian, tiriton, kai jautosmen kai hoimet jautu katakoran jentei dekeliai jemenon, tusde peltontas, oligastinas gemeras jentei gehii meinantas hapepemsen ep hoiku. Metaetuto para titon jangin, jeples bebuonto hoi tetrakozioi uden jeson, kakeinum malonjede prosdecomenu kai parainuntos, hek pempusi kai esten lakedaimona peri xumbaseos presbeis bulomenoi delangenai. Proton, pempusi de kai esten samon, de kajandras paramutesomenus to estratopedon, kai didaxontas, hos uc hepi blabei tes poleos kaiton politon geholigarkia katesti, al hepi soteriai ton xumpanton pragmaton, metakiskilioi tejoti eien kai u tetrakozioi monon hoi prasontis. Kaitoi u popote hatenaius diatas estrategias kaiten huperorion jaskolian esjuden pragma juto mega heltein buleusontas hinhoi pentaquiskilius xuneltein. Deuterono. Hala tepisteilantes ta preponta heipein hapepemzan autus heutus metaton heauton katastasin. Deisantes me, o perhegeneto nauticos joklos ut autos menin entoi oligarkico i kosmo i gtli, espasteme hekeiten haxamen utukaku metastesosin. Proton. Hengartei samoi geneoteris deto gede taperiten holigarkian, kai xunevetoiade genestai uphauton, ton cronon tuton homperc hoi tetrakozioi xunistanto. Deuterono. Oigartote ton samion epanastantes tois dunatois kai xontes demos metabalomenoi autis kai peistentes upotetu peisandrum. Otehelti. Kai ton jentei samoi xunistoton hatenaion hegenontote hes triakosiuns xunomotai kai gemelontois jalois hos demoi onti epitesestai. Triton. Kai juperbolon tetinaton hatenaion mocteron jantropon hostrakismenon udia dunameos kai axiomatospobon ala dia poneri an kai axiunen tes poleos. Apocteinus imeta carminut te genos ton gestrategon kai tinon ton para espisin hatenaion pistin didon tes autois kai halamet hauton toi auta sune praxan. Toiste pleosin hormento epitesestai tetarton. Hoide haistomenoi ton te estrategon leonti kai diomedonti uto igar uc hekontes jato timastai upoton tudemu heperonten holigarcian, tomelon semainusi kai trasuboloi kai trasuloi, toimen trierar kunti, toide hoplite uonti, kai halois hoi hedokun aiei malista henantiustai tois xunestosin. Kai uc axiun peridein autos espaste diaptarentas kai samon hatenaiois halotrio teisan, di gen monon mecrinum hejarke autois estuto xunemeinen pemton. Hoide hausantest tonte estratioton hena hecaston me teisan me hepitrepein, kai uc hekista tus paralus handras hatenaiois tekai heleuterus pantas genteinei pleontas kai aiei depote hooligarciai kai me parusei hepikei menus. Jote leon kai jo diomedon autois naustinas, jopote poi pleo ien kateleipon pulakas. Hekton, hoste jepeidej autois, jepeptitento hoi triakosi oi, boete santon panton tuton, malista de ton paralon, perigegenon to hoite samion pleones, kai triakontamentinas hapepteinan ton triakosi on, treizdetus haitiotatus pugei jesdemiosan. Tois dalois u nesicakuntes demokratumenoi, to loipon xune politeuon. Proton, ten paralon nauskai kairean ephauteston jarkestratu, handra hatenaion genomenon esten metastasin protumon, apopempusin hoite samioi, kai hoi estratiotai katatakos istas hatenas hapangelunta ta gegenemena. Ugar gedeisan po tus tetrakosius jarkontas. Deuteron, kai katapleusanton auton, heuteos ton men paralon tinas hoi tetrakosioi duogetreis gedeisan, tu dejalus hapelomenoi ten naun, kai meten vivasantes eshalen gestratiotin naun, he taxan prurein periheuboian. Triton, hoide caireas eutus dialaton pos, hos heide ta paronta palin esten samun herton, hangelei tois gestratiotais, hepitou meisdon panta deinosas ta hecton hatenon, hos plegais te pantas es de musica kai hantei pein stin uden prostus jekontas ten politeian, kai hoti hauton kai gunaikes kai paidees hubrisdontai, kai tianuntai, oposoi, hen samoi, estrateuontai mehontes, tes gespeteras nomes, tutom pantom tus prosekontas labontes, he, helzein, hina, hen meh, hupakusosi, tet nekosin, kai halapola, epikata pseudomenos helegen. Proton, hoide, hacuontes, epitus, oligarkian malista, poiesantas caigetiton jalontus, metas contas tomen Proton, jormesan balein, epetamentoi jupot, ton dia mesu, colutentes, kai didactentes, meton polemion, antiproiron, hengus, epormunton, apolesosi, ta pragmata, epausanto. Deuteron, metade tuto lamprosgede, jes demokratian, bulomenoi, metaste saii, ta gentei samoi, jote, trasubulus, o tu lucu, kai trasulus, uto igar malista, proies tekesan, tes metaboles, horcosan pantas tus estratiotas, tus megistus horcus, kai jautus, tus hektes, oligarquias, malista, jemen, demokrates estai, de kai homonoesein, kai don pros, pelopondesius, polemon, protumus, de oisein, kai dois tetracosiois, polemioi, de, jesestai kai puden, epikeru keus estai. Triton, xunomum san, de kai samion, panteston jauton jorkon, hoi gentei helikiai, kaita pragmata, pantakaita, hapo besomena, ecton kindunon, xunoi conosanto, hoi gestratiotai, tois samiois, nomis dontes, utte hekeinois, apostropen, soterias, utte espisin inai, al, jean, tehoi, tetracosioi, kratesosin, jean tehoi, ec, miletu, polemioi, e aptares estai. Proton, jen pilonikiante, catestasan, ton cronon, tuton, hoi, men, tempolin, anancasdontes, democratistai, hoi deto, gestratopedon, oligarchistai, deuteron, jepoiesan, decai, eclesian, eutus, hoi gestratiotai, en hei, tusmen, proterus, estrategus, kai, jetinaton, trierarkon, jupoptebuon, jepausan, halusde, anteilonto, kai, trierarkus, kai, estrategus, jon, terasubulos, tecai, terasulos, jupercon, diriton, kai, paraineseis, halusde, jepoiesunto, jen, jespisin, autois, hanis tamenoi, kai, hos, udei, jatumein, hoti, jepolis, auton, apesteken. Tusgar, jelasus, apoes pon, ton, pleonon, kai, jespanta, orimoterun, metestanai. Bueno, vamos a parar ahí, para comenzar, 876.4. Listo.